Vamos a irnos a nuestra presentación de esta noche, vamos a traer un alto artista, una granita, una señorita, una granita de escasos de 17 años, ella es integrante de un músico de María Cris, y pues ahora la tengo aquí en Variedad. Así que vamos a apoyarla con el aplauso, ya que cada vez que canta la canción, recuerden que ya cuando están jugancitos, y les aplaudan cuando van a levantar la voz, hay que seguir esa carrera, porque está muy suficiente cuando... a uno le aplaudan real en el escenario, claro, que bonito, vamos a traerla, vamos a traerla, ella es originaria de aquí de Los Ángeles, de otros dos países, todos del distrito federal, y trae una canción de bien bonita dedicada, muy especial, para toda la gente de aquí de Los Ángeles que vienen aquí, y para las señales de los aquí, que se escucharon muy lejos, no fueron muy lejos, no fueron tan lejos, así que se la tengan bien los muchachos, no la van a fijar, no. Muy bien, mis amigos, vamos a traer a esas amiguitas aquí en el turno, y mis amigos, con el aplauso de ustedes la vamos a traer aquí, su nombre es María Esquindola, ¿dónde está? El aplauso para los velas, el aplauso, el aplauso para los velas. ¡Ángeles, bendita! ¡Qué bonito para los velas! Llen de emoción, el encuentro en mi carátera, hoy ha rendido, me abre, la canción mexicana. Hoy ha rendido, me abre, la canción más grande, la canción es tremorosa, El Señor es el servicio mexicano Ser besos de amuntones no hay como el americano No hay corazones, no hay mejor que un mexicano Como decirlo, consigue, sino cantando naciones Como es el cielo, y con el nombre de nuestros corazones ¡Ay! 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 No se aleja, no se aleja, no se aleja No se aleja, no se aleja No da su amantina, con las mañeras de espirar Canta ya mi chaparrita, si ahora está patrilla Que nos trae mucha alegría, emociona el cuerpo mío Esos son los caballeros, la maría de mi caballero Esa canción venida dará que se merezco No se vale, mi amor No se aleja, no se alivine a Dios No salgo de dos vueltasprovura No ser�� esperadas en tu color de la pasión Pero no se acompañan de esa linda nación Fue un מ�is que te enoja Fuera un demonio, fuera mi mujer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ni modo que van a ir a querer otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieren otra? ¿De verdad? ¿Se les gustó? ¿Sí? A ver con el aplauso les muestro el... ¿Se les gustó el aplauso? A ver con esta tarde ¡Cámbiales! ¡Gracias! 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 la esperanza de que diga como quieras, que en tu vida te quedas. Es mucho que me guste, sino que me guste, como la seguridad. Si no me guste, 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 no me guste. Me gustas mucho, me gustas mucho, no 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 me gust No hay niña, 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 niña. Me gusta mucho tu y tu y tu, ya veo temprano ser tuyo y mi amor tu será. Me gusta mucho, me gusta mucho tu y tu y tu, ya veo temprano ser tuyo y mi amor tu será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!